¡Hey! Muy buenas noches, aquí Soko Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con Modern Warfare Multijugador Segundo vídeo de hoy y en esta ocasión vamos a dedicar el vídeo a la mejor clase del SKS para multijugador Ya sea guerra terrestre o partidas normales Si queréis saber la mejor clase del SKS para Warzone, os subí un vídeo en la lista de guías de Warzone, ¿vale? Así que lo tenéis por ahí El caso es, ¿vale? Aquí lo tenéis Y después de hacer varias pruebas, yo sinceramente me gusta mucho con Compensador más, empujador a la entrada de mercenario para intentar controlar al máximo el tránsito vertical Que es lo que más os puede molestar quizás aquí en el multijugador Aunque si queréis cambiar esto por la de comando, también va bien, ¿eh? O sea, ningún tipo de problema, pero bueno, yo lo he hecho así y me ha ido bastante bien Luego en cuanto al cañón, al contrario que en Warzone, aquí no merece la pena tanto este cañón Porque realmente no te da mucho más control de retroceso y te hace el arma bastante lenta Así que mejor colocar este, ¿vale? Para poder tener mejor alcance y mayor velocidad de bala para que impacten más rápido las balas Y luego la mirilla, esto es a gustos, ¿vale? Yo con la x3 me siento muy bien con este arma porque es un DMR así que me va muy bien Pero la mirilla de hierro no es que sea muy buena, yo le pondría alguna cortita si queréis La Operador, la IG Mini, alguna de esas, ¿no? Que os guste Y luego pues le he puesto Presti por poner algo Porque las culatas no me gusta mucho ninguna de las que hay Por lo menos para como quiero jugar yo Y otra opción sería en vez de Presti ponerle un cargador más grande O si queréis ir más pequeño es uno más pequeño Pero tampoco mejora mucho la movilidad 100% O sea, si que os muevois más rápido y apuntéis un poco más rápido Pero bueno, no haces 100% lo que pone aquí Y también podéis poner el de 30, como os digo que el de 30 pues Vas un poquito más lento, pero bueno, al menos lo tienes que recargar todo el rato Yo por eso le pongo Presti, si no pierdo ningún tipo de cosa, ¿no? Pero bueno, una clase que si queréis jugar con ella super a Rus Os recomiendo que sea así Con una mirilla más cortita, como os digo, yo que sé, la IG Mini Os ponéis el cañón más rápido Le quitáis la culata Y bueno, en este caso yo le cambiaría esto Y le pondría esta ¿Vale? O sea, con esta clase Apuntáis hiper mega rapidísimo Y así queréis apuntar más rápido podéis poneros el láser Pero no lo recomiendo, mejor dejarlo así O sea, con esto vais volando por el mapa O sea, es muy buena para Russear Pero al fin y al cabo no me gusta jugar con ella así Porque hay mejores opciones Pero si queréis una clase para Russear Estaba muy bien Os voy a dejar dos partidas Las habré cortado bastante Porque son dos partidas largas Con rachas bastante chulas Y bastante épicas De guerra terrestre las dos Dos mapas que además están en el mapa de Warzone Así que nada, gente Espero que os mole Igual tengo un poco de zoom Para andar por aquí disparando Creo que hay más en D, eh He escuchado pasos Sí Eh, vea, justo le he visto el pie Mierda Y abajo a la izquierda tengo otro Vale Igual me suben, eh Por esta parte de aquí de la izquierda Se puede subir Luego en el puente tengo gente Cabeza Perfecto Ups Hay mucho sniper en el fondo Yo lo paso Eh, probablemente quieran subir a por mí Como os digo Entonces de momento Pues me quiero quedar por aquí Matando a los del puente Sí, están un poco rencorosos Porque se están mirando para arriba Eh, por aquí por el puente Tiene que haber más gente Vale, sí Digo, no me creo que Solo Este ese que he matado antes ¿Por qué no le doy? Puto camión Vale, creo que No me han visto Los de debajo me han visto Ya está claro, ¿vale? Tengo gente de debajo Que está muy enfadada conmigo Estoy viendo un tanque Me parece Mira, que lleva sangre fría ¿Tengo uno al lado? Ah, me ha buleado la sombra Creo, algo Tengo gente abajo Y en C hay muchísima gente Voy a bajar con la pistola Creo que tengo uno por aquí abajo Aquí izquierda tengo uno, creo Me voy a llevar un francazo Los de enfrente Por estar mirando por aquí abajo Vale, ya tengo el enlace Pero igualmente estaba mirando Por aquí abajo A ver si veía alguien más Mira, ahí por ejemplo Hay snipers Toma A ver, esto es un poco Battle Royale Ya los tiros estos, eh Igual me la estoy jugando un poco Porque esa gente lleva snipers De verdad Y me la voy a llevar Que aquí de un francazo muero No es como en el Battle Royale Que me tienen que darse o sea en la cabeza Sino aquí como que me den en el pecho En el pechito bien dado Me voy al suelo Esto era un enemigo, ¿no? Vale, buena Voy a echar un poco para adelante Está el del camión aquí Haciendo travesuras O sea, vale Se atropella a todos Digo, los he atropellado a esos dos Está haciendo travesuras con el camión Y está matando bastante Y se van a enfadar los enemigos Mierda, no, he dejado dispar Porque pensaba que lo mataba de dos Tengo uno al lado Oh, me ha matado otro Ha sido otro, ¿verdad? Ha sido un sniper desde ahí Mirándome el ángulo Ya me estaba viendo el cabrón La pistola esta la quiero usar en O sea, mañana tenéis gameplay En Warzone con ella Pero igualmente es una pistola bastante buena No es que tenga mucho daño Pero no está mal de daño Y es muy precisa ¿Sabéis? Todavía no tengo todo desbloqueado Lo que yo quiero Pero funciona muy bien O sea, que el que me ha matado Voy a intentar encararle yo ahora Porque sé que está ahí Estaba... Sigue ahí el tío ese Que me ha disparado ¿O estaba en otra ventana de la izquierda? No, no, está ahí Vale, me está apuntando Vendetta Igualmente están ahí, ¿eh? Todos O sea, todos los enemigos Están ahí dentro ¿Cómo salía? Ahora Espera, que venía otro por ahí, ¿no? He visto A ver si me estoy poniendo aquí A matar sin tirar el AC Sí, me acaban de tirar una granada O sea, que ahí hay gente Vale, vale Me la han quitado Es que justo cuando apuntaba He visto que me venía otro Este es el del coche de antes Bueno, voy a ponerme a tirar el AC Aquí dentro, tío ¿Qué os parece? Porque al final O sea, sí que es verdad Que vamos a intentar quitar C Porque ahora están todos en C Y dentro de C Con esto no puedo hacer nada Pero bueno Bueno, también hay algunos en E, ¿no? Este tanque es suyo, supongo Vehículo inutilizado Y ese también Me toma por culo Vale, ese también Ya me he cargado dos tanques Con la tontería A ver, cargamos los pepos Ahí tenemos gente Y vamos a intentar limpiar Un poquito vacante Uy, ¿qué ha pasado? Me la han roto Esa enfermedad Hay una ahí, ¿verdad? Hay dos Va por fuera Espérate Ese no era el que he tocado, ¿verdad? Vale, bien Tenemos el Predator Yo les dejaría que pillen, ¿eh? Esta partida me está gustando Me gustaría que durase un poco más Viene un tanque también O es un camión, ¿no? Es que no veo con el fósforo bien No puedo cambiar la visión ¿Puedo colarlo aquí? No Es que no veo Vale, hay gente aquí entonces, ¿eh? Lo van a pillar, ¿no? No, no les ha dado tiempo, Devcon Pues ahora complementamos con otra cosa Y mira que he intentado matar a otras personas Que no se fuesen las de la bandera Pero bueno También es verdad que yo he ayudado mucho con el AC Antes perdiendo tanques ¡Boom! Mira, lo de los tanques ¡Hostia, que me pillan! ¡Hostia, que me pillan! Segundos después Bueno, ni un segundo muero, ¿sabes? Por la explosión de la nuclear Oye, ni tan mal, ¿eh? Esto me quita un poco de vida cuando cae Entonces, ahora estoy curado Pero igualmente Mira, acabo de ver a un tío aquí Que esta posición es un poco Traijal, ¿eh? Ahora sí que no veo a nadie ahí arriba ¿Podré pasar? Es que están todos ahí, metidos ¿Habéis visto uno? Puto fósforo de mierda Vale, voy a resguardar un momento aquí Creo que aquí estoy bien Y voy a tirar el misil por ahí Que mi equipo no para de pillar ¡Hostia, están todos ahí! En nuestra base ¿Qué cojones? Esto que se van por aquí por el lateral Creo que les puedo pillar Me llevo a dos solo, ¿en serio? Aquí tenemos un tanque Que no parece ser Una persona que quiera Dialogar demasiado Vale, me gustaría avanzar por la derecha No quería matar a ese Pero bueno Eh... Voy a tirarlo aquí Tenemos uno por detrás, ¿no? Espera Nos viene uno por la espalda, creo Por ahí, ¿no? Espera, voy a mirar bien Sé que tenemos gente detrás Pero aquí teníamos un tío Míralo Sí, tengo las balas No le dan el pecho, entonces He hecho hitmarker Todavía tenemos gente por detrás, ¿verdad? Sí, ahí hay un tío Va a ser la carga a mi compañero Perfectísimo Harry, haz cosas Llevo helicóptero ahora Uy, tenemos gente aquí A ver Vale Hay que pillar B, si podemos Hostia, me lo lleva entero, ¿sabes? Hay que pillar B, si podemos A ver si puedo entrar por su espalda Que por aquí tengo bastante gente Soy yo, soy yo I'm friendly Cierra la puerta que entra frío Y me voy arriba Vale, perdemos bravo, ¿en serio? Voy a... Espero que no me suban A ver, supongo que subirán Si entran, suben Eso está claro Pero lo que quiero es quitar de en medio Aquí toda la gente que hay por C O sea, por D y tal En D hay alguno, pero Sobre todo lo más importante Es quitarnos a estos Que nos están molestando en la base Me están apuntando con misiles Oye, ¿por qué hay gente Que le pegó con los misiles Y no les doy? Oye, ¿por qué ese tío no se muere? A ese le van a ir unos cuantos misilillos No se muere Vale Quieren quitarnos eso, ¿eh? Tengo que petarles el tanque Para que no nazcan ahí Vehículo destruido Vale, buena Va a subir uno, ¿eh? Fosforo blanco, espera Este de aquí abajo ha muerto, ¿no? Vale, más o menos tenemos el control Entonces otra vez Este fosforo creo que es nuestro, ¿no? Lo que pasa es que no es una mierda What? ¿Qué daño? No veo... Ah, mierda, justo Ha sido quitar la mirilla y salir el tío Hostia, Vsat Van por dentro, ¿no? Sí, van por dentro Tengo aquí la izquierda Se están muriendo Creo que me voy a quedar aquí Mira, está viéndome Yo creo que sea que estoy aquí C4 Vale Vamos a tirar todo Hay que ganar esta partida, chavales, ¿eh? Hay que ganarla Voy a tirar todo Ese fosforo blanco que ha tirado el compañero Ha sido muy bueno Y también se ha sacado un compañero Que ha ayudado un montón Vale, vamos Vale, buena Tengo helicóptero del tirón Hay que intentar reventarles, tío Para ganar rápido esto Esto se remonta A ver si podemos remontarlo, tío Me está gustando la partida Hay que quitarles D, tío D es indispensable quitársela, tío Hay que aprovechar Para reventarles ahora Aquí en D Es que hay muchos aquí en D, tío Hay muchísimos Alguno queda Pero estoy limpiando todo lo que puedo Tanto yo como mi Harrier No tengo más misiles Nada, le va a ser muy útil pillársela No sé que pusiemos todos o algo Porque yo estoy aquí con el helicóptero No paro de matar Pero ningún compañero está avanzando mucho Entonces con conservar esto Puede que ganemos Pero no prometo nada Tal vez estoy en su base yo, ¿eh? Están pegándome a saco Snippers He visto una ahí, ¿verdad? Tengo sensibilidad de mierda Creo que me ha visto este tío ¿Habrá entrado o se habrá ido? Arriba o afuera se ha ido A pillar balas Ahora está su Harry Hay que tener cuidado Vale, ya le han derribado mis compañeros Cuidado con el misil Estamos en Delta Ahora igual es un poco tarde Ya no tenéis la ayuda de mi helicóptero Ahora igual es un poco tarde Para ir a D Teniendo en cuenta que además Hay un cojón de gente por aquí todavía Vale, voy a intentar pasar Y voy a intentar ayudar a con D Hay que intentar pillarla Para ganar rápido Buena esa, compañeros Bien limpiado Parece que han espabilado un poco Después de mis kills, ¿no? Hostia, hay uno ahí, ¿en serio? ¿Con fantasma? Bueno, ya la han visto Menudo ratón, tú Tenemos eco ¿Hay más aquí dentro? No Van a pillar B posiblemente Lo bueno es que tenemos el cruce Hay uno ahí arriba Vamos, mira, por el otro lado Recargo rápido Son dos, ¿eh? Me curo No sé a cuál de los dos han matado Creo que a los dos Hay mucha gente ahí, ¿eh? Hay mucha gente en esa posición Vale, tenemos el cruce bastante bien, ¿eh? Está ahí Una bala, tío Buah, buah Tenemos esto súper bien defendido En principio, ¿eh? Sigue habiendo un sniper apuntándome Voy a pasar corriendo ahora Están en el otro avión, ¿verdad? O es en este Es en este, es en este Vale, tenemos balas de daño Hay que aprovechar esto Vale, vamos Si le pego en el pecho es una Ya lo sabéis Este avión Creo que puedo colar el misil por aquí Uno he matado Le estamos comiendo la base Esto es muy bueno, ¿eh? Estamos teniendo gente por aquí Eso sí A ver si no muero Tengo gente bastante cerca, creo Aquí estamos pillando la bandera Así que me voy a quedar aquí Creo que le han matado a ese Aquí me quedo pillando la bandera Saben que estoy aquí Así que yo pillo la bandera Y me da igual todo Quiero ganar la partida Aunque ya está ganada Pero quiero ganar la partida Por si acaso Quiero asegurarme Y si es Defcon Más bonito Vale, tenemos el Harrier Hemos perdido Charlie Pero hay gente Sobre todo aquí en su base Voy a meterme Han tirado un misil Así que me voy a meter aquí dentro Un momento Me da igual Me da igual que me mates Ganamos la partida Me da igual 69 Y este helicóptero No me va a dar tiempo A hacer mucho Rápido, rápido, rápido No me puedo tumbar No me deja Vamos Vamos a ir a tener tiempo A soltar los misiles Defcon no va a haber tiempo ¿Vale? Pero si duras un poquito más Igual sí que había Defcon No, ya la han pillado Oye, ¿por qué no doy a nadie Con los misiles? ¿Cuál es mi desgracia? Madre mía Vea partida, chavales Esta sí que ha estado Bastante pepino Ha estado bastante pepino Además hemos ido a objetivos A encerrarles en su base Le hemos dado un poquito La vuelta a la partida Ha estado muy guapa Así que combinaré Partes cortadas de las dos Supongo Para que no se haga el vídeo Tampoco tan tan largo Pero ha estado muy bien El arma es muy buena Tío, para este tipo de mapas Es muy buena Así que nada Si me ha gustado Me gusta Favoritos Para más gente Nos vemos Adiós ¡Gracias!